Han sido detenidos en Lugo tres policías nacionales implicados presuntamente en la operación carioca contra el tráfico de mujeres. El juzgado lucense que instruye este caso está a la espera de que se efectúe la detención de un cuarto policía nacional de la comisaría de Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos despertábamos hoy con esta noticia en Galicia. Un caso, el de la operación carioca que se remonta ya a octubre del año pasado. Hay más noticias que pasamos a destacar en titulares. La Junta se ahorra 3 millones al año gracias al uso de 15 genéricos. La Consellería asegura que varias comunidades autónomas españolas se han interesado por el modelo galaico. El gobierno gallego pretende equipararse dentro de unos meses a la media española en prescripción de fármacos genéricos. La ministra de Exteriores se estrena con una petición dirigida a la Unión Europea que envíe una señal para afianzar las reformas en Cuba. Trinidad Jiménez asegura que es necesaria una nueva relación. Países como Suecia, Alemania, República Chica y Polonia son reacios porque consideran que la isla no ha dado pasos suficientes en materia de derechos humanos. La Unión Europea se ha comprometido de momento a estudiar la normalización de las relaciones con Cuba. Muere un menor saharaui por disparos de policías marroquíes. Según el Frente Polisario, la víctima de 14 años viajaba en un coche cuando fue atacado. Los hechos han ocurrido cerca de los campamentos de protesta instalados desde hace dos semanas al este de la Ayun, la capital del Sáhara Occidental. El Partido Popular no tomará medidas disciplinarias contra el alcalde de Valladolid por sus polémicas declaraciones sobre la nueva ministra de Sanidad, Leire Pagin. La Dirección Nacional entiende que ha reconocido su error y que cuando alguien pide perdón, ese perdón debe escucharse. En Genovadan casi por seguro que de la Riva volverá a encabezar la lista por el Ayuntamiento de Valladolid. Hay dictamen médico. Los cardiólogos que tratan a Miguel García ya le han comunicado que no podrá jugar nunca más al fútbol. Este fin de semana el futbolista salmantino sufría un infarto durante el partido ante el Betis. El jugador de 31 años ha pasado la noche en la unidad de cuidados intensivos. Su evolución es positiva. Pues nos vamos ya. Ya saben que a las 7, como todos los días, tenemos una cita con la actualidad económica de la jornada. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!